Bueno, ha llegado la hora entonces de partir el pastel aquí en el cumpleaños de David. David, estás a punto de que te entierren la cara. Yo vi el malintencionado Michael. Nosotros le vamos a cantar. Cantémele. ¿En español o inglés primero? En español y inglés. Yo no, habla en inglés. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Aunque sean pedacitos, ya queremos pastel. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muere diez. Once. Doce. Tres. 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 que lo mueves ah 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 ya pasó la prueba a partir de entonces decía David que este pastel es para 80 personas y aquí vemos como unas 20 lo único que dice 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 David que Brian se va a llevar como lo de 3 pedazos 4 y Jordi como lo de 5 vamos a comenzar a partir este es un pastel frío dice David pero lo pusieron en letras blanquitas también es un angelito todavía lo pusieron en letras blanquitas bueno feliz cumpleaños para David entonces ha llegado la hora de partirlo entonces y saborearlo porque como dijimos no podemos esperar mucho el día de hoy así es que ya la hora de cerrarlo se está llegando no pudieron conmigo la primera yo pensaba que no me iban a hundir todo como que fuera de la crema que te echas en las cejas lo bueno que ya se te borró casi la ya se me borró ya se me estaba borrando ya se gané el pastel todavía tienes algo hinchado ahí si un poco pero no eso no me detiene se me quedó algo gordito te miras de ahí solo de aquí yo vine primero es para el otro bueno ahí va para tu mamá para tus hermanos ahí va para tu mamá para tus hermanos para tus tías está bueno de verdad que este pastel está bien grande voy a alcanzar para todos hasta nos va a sobrar y después la piñata y después la piñata toma Michael toma es igual de seguro venían haciéndole así está bien ya te diste cuenta que ahorita que le dieron pastel a Brian se quedó quieto a Brian ahorita que tuvieron pastel te quedaste quieto si hombre lo que pasa es que necesitaba algo en la boca a Brian ahí tío ni la mitad se va a ir en esto 240 y viene el plato para mi mamá le gusta este plato para un caldazo chiquito para hacer ensalada de mango no es que estaba diciendo Michael de que vos estabas contento que el plato te lo habían regalado de ahí resultaron diciendo que 200 valía el pastel y 40 el plato ni modo no se lo podían traer no pero yo pensé que el plato era duro porbo es de plástico es bien doble bien grueso de 12 que ofertón dijo Michael mire hasta mi nombre te ha escrito por eso ahí te dejé tu nombre sin tocarlo el nombre te lo vas a comer voy a comer mi nombre David se te concedió entonces que vos decías que querías un pastel grande para tu cumpleaños y que nunca pasó llegó el día gracias a Dios estás aquí compartiéndolo con tus cuates tus amigos dice Michael para mis 18 yo me los voy a celebrar pero para los 18 no te invito Michael a los 18 de él no nos invitó no nos invitó buenos días es que es que si es que él los fue a celebrar donde dijiste yo con las amigas lo llevé yo con las amigas yo con las amigas no mentira yo le llevé una tela me van a quitar tu regalo y ya no chingues ya no lo menos dale yo no puedo tomar voy a David hoy sí disfruta tu pastel y gracias como dijiste va a Rosa Linda por haber colaborado contigo en este tu cumpleaños está bien rico yo no lo pude morder porque solo la nariz te re te lo muerda y solo la prende pero está bien rico Michael valió la pena es de fresa ¿verdad? vos el pan que más lleva eso adentro que más lleva es pura leche es pura leche es pura leche es pura leche pero yo te lo imagino es un pan dijo ella es un manzaco así elisa fue va a añadir y Levi está grabando ya se cansó yo miro que apuntando para arriba la lámina está ya te cansó la mano está grabando el recuerdo es que Levi está grabando el recuerdo para David pero la risa que hace cansado para la lámina está así así es la gente aquí en Jabalí aquí ando reconectando pasteles ¿no quieres? gracias délen coman ahí escucha délen a Che o no comer pastel de la sede sí no ha llegado ni a la mitad todavía ya casi tiene tiene como muchas veces que para quitarme la comida está bueno David delicioso está rico nena jajaja comer y doña Eva le dieron ah aquí tenemos doña Eva con su pedazo de pastel doña Flory buenas tardes aquí tenemos doña Flory ya le dio pastel a doña Flory yo creo que cavar a la par de la pasta están a ver a ver a ver a ver gracias no sabe que tiene jajaja está aquí platicando con doña Eva y Melissa por qué no vino se quedó bañándose pero va a venir por eso no hemos almorzado esperándola mire aquí está aquí está la quito de aquí la voy ahí va a decir jajaja eso me vino y llevó a la cocina sí cabal ¿cómo se llama eso? y como dice el que ríe de último ríe no a veces jajaja a veces no le va bien jajaja y a veces no le va a ver la olla le toca jajaja yo creo que fue mi caso pero sí doña Eva hizo bastante perfecto y no invitó no invitó mucha gente doña Eva si vas a hacer estas de cinta solo decían ella decía ella solo los más allegados me dijo ah vaya o sea que usted entró en la cola jajaja no me parece que somos casi vecinos doña Eva ajajaja no y en estos días como decimos aunque quisiéramos invitar más pero no se puede no se puede la verdad está prohibido hacer aglomeración de personas entonces es mejor estar en casa ahí tranquilito que nada nos pasa yo con pena a ver si agarro la camioneta para mirar la gente la está encerrada la gente no hace caso verdad no ahí en la tienda van toda la gente no estaban enterrados más vale prender en la radio imagina que nos digan 500 de multa eso ya hace falta en este tiempo dejemos la multa dejemos lo peligroso que está salida afuera así es porque si el presidente dijo que no salimos por algo entonces es mejor estar en la casa Comiendo pastel Bueno, ya llegamos a la tarde Tienes que pasar en la casa Bueno, ella va Satisfecha entonces Ahora invitados para los 18 Con su hijo soltero todavía Bueno, esperamos que así sea Usted no lo va a dejar Mamá quiero una de mi novia Tienes que llegar a 22 Así como sus hijos El Lupe ¿Cuántos años tiene el Lupe? Y soltero, sin compromiso Es bonito en la vida Yo miro que él tranquilo Está estudiando gracias a Dios Y el estudio lo está haciendo madurar Él dice que ahorita no pierde mujer Lo que viene es terminar su estudio Y de ahí Buscando su buen trabajo Y después buscar mujer Tiene buen pensamiento Porque primero asegurarse con un trabajo Bueno, imagina que le lleves mujer Y que le diga Mamá Ah, la tengo que mantener yo Manténganos No, pues qué bueno Bueno, entonces Vamos a despedirnos De un video más Gracias por acompañarnos En esta serie de videos Acá en el cumpleaños Así es de que nos despedimos Oh, el leícito entrando Bienvenida Aquí está en la cocina Así es de que nos despedimos Y gracias amigos Por ser parte de nuestro canal Y a ustedes muchachos Por estar acá En el cumpleaños David Será invitados Para el 17 El cumpleaños 17 Se empezaron Que la fecha 17 Está bueno el pastel Adiós Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós